El IBEX 35 vuelve a caer con ganas este miércoles. Los recortes en el selectivo español han estado liderados sobre todo por los bancos, en particular por Banco Santander. La entidad presidida por Ana Patricia Botín ha sido una de las peores de la jornada después de que se haya conocido que dos bufetes de abogados estudian presentar una demanda colectiva en Estados Unidos después de las caídas experimentadas tras la vinculación con el régimen iraní que habría utilizado cuentas de la filial británica del Santander para eludir las sanciones internacionales. Asimismo, la Fed ha vuelto a estar en el foco del mercado. Ayer, Loretta Mester y Neil Kashkari anticiparon que el Banco Central estadounidense recortará los tipos de interés este año por el rápido descenso de la inflación, aunque reconocieron que todavía queda trabajo por delante para llegar al objetivo del 2% de la reserva federal. Hoy, Kashkari ha concedido una entrevista en donde ha indicado que ve entre dos y tres recortes de las tasas oficiales este año. En el plano empresarial, hoy ha publicado sus cuentas Siemens Energy, en las que ha reflejado un beneficio de 1.878 millones de euros en el primer trimestre fiscal de la compañía. Su filial, Siemens Gamesa, que viene dándole bastantes problemas, recortó sus pérdidas en un 44% en este mismo periodo.